De nuevo, gracias querido Enrique por estar aquí. ¿Y aquí qué estamos presentando? Pues seguimos en la misma estrategia que llevamos presentando desde ayer, que es la apuesta de Córdoba como destino turístico inteligente. Y para realmente hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir de la mano de los profesionales del sector, ¿verdad, Enrique? Que hacen proyectos magníficos para facilitar también al turista ese acceso a la información turística, ¿verdad?, pues en todas las zonas de Córdoba. Entonces, el proyecto que presentó Enrique de OK Located fue un proyecto que fue subvencionado con las subvenciones que salieron del Instituto de Turismo, con lo cual, la verdad que yo creo que nos podemos sentir todos muy satisfechos por el grandísimo trabajo que has hecho y porque además nos sentimos parte todos los cordobeses de tu proyecto. Sin más, vamos a pasar a ver un vídeo y luego Enrique nos contará de una forma más técnica y con más detalle en qué consiste ese avance, ese avance, ese paso tan importante también para acercar las nuevas tecnologías al sector turístico. Muchas gracias. OK Located es la primera plataforma móvil compatible en cualquier lugar del mundo, basada en la tecnología Bluetooth que digitaliza con facilidad ciudades y poblaciones, convirtiéndolas en destinos turísticos inteligentes. Implementándose en la ética digital de forma sencilla en las poblaciones, lugares de interés turístico y cultural, gastronómicos, senderos, rutas, playas, etc. También digitalizamos los puntos de información de ocio y eventos, así como la promoción y difusión de los comercios, productos y servicios locales. Es la innovadora respuesta a la digitalización de ciudades desde un modelo de colaboración público-privada, integrando los diferentes agentes que conviven desde la perspectiva Smart Destination, ciudadanía, negocios, empresas y organismos. La plataforma dispone de distintas utilidades prácticas para los usuarios con contenido de valor, como son información de turismo, compras, ocio, eventos, servicios de profesionales, juegos, concursos y localización de lo perdido. Cada vertical ofrece información interactiva y la recibe el usuario en su smartphone directamente con un mensaje PUSH, no siendo invasiva, ya que el usuario decide la información que desea recibir en cada momento. Información turística relevante de monumentos, lugares históricos, culturales y otros recursos turísticos de la población. Se recibe como si fuera una audioguía multidioma de un museo, pero disponible en cualquier lugar de la ciudad, población, montañas, playas, senderos, selva, etc. De esta manera, convertimos las poblaciones, entornos naturales, en un gran museo interactivo al aire libre. Información al ciudadano relevante para el usuario de las actividades, próximos eventos y el ocio del lugar donde se encuentran, estados de las playas o senderos. Información del comercio ofrece digitalizar los establecimientos, empresas, servicios, hostelería y hotelería del lugar, acercando el comercio local de proximidad al viandante mediante el marketing de proximidad, generando riqueza al lugar. Toda la información que proporciona esta plataforma OKLocated es de carácter gratuito para el usuario. Las aplicaciones móviles existentes necesitan geoposicionar al usuario y prácticamente todas usan el GPS para ello. Esto genera dos problemas tecnológicos a los usuarios. Primero, en interiores y lugares cerrados no hay cobertura GPS o falla. Segundo, cuando usamos durante varias horas el GPS, por ejemplo en una ruta turística, la batería de los smartphones se consume muy rápido. Con la plataforma OKLocated solucionamos ambos problemas tecnológicos. Está desarrollada bajo la tecnología Bluetooth y disponemos del 100% de cobertura tanto en interiores como en exteriores, por hostiles que sean por su orografía o localización y el consumo de la batería es ínfimo, aportando mayor autonomía en los smartphones. Esta plataforma es compatible en cualquier lugar del mundo sin necesidad de cambiar de aplicación cada vez que cambie de destino. No tendrás la necesidad de descargar una app de tantas que hay en cada destino turístico que visites. Esta es la misma para cualquier lugar. Mediante esta plataforma tecnológica móvil interactiva y unos pequeños dispositivos inteligentes llamados Beacons, colocados en los puntos de interés turístico, monumentos, lugares de afluencia de ciudadanos o establecimientos locales, se comunica con los smartphones de los usuarios locales o visitantes. La colocación de estos dispositivos digitales es muy sencilla. Son pequeños y están preparados para el exterior, siendo además totalmente autónomos durante más de tres años. Tienen un radio de acción de cobertura de 50 metros en 360 grados, enviando la información a los ciudadanos y visitantes directamente a sus smartphones en los entornos cercanos a cada señal digital Bluetooth. Es el sistema ideal de comunicación global, que además no pierde cobertura ni en lugares hostiles y permite una comunicación directa, clara y en tiempo real. Es el momento de digitalizar las ciudades y poblaciones convirtiéndolas en destinos turísticos inteligentes y además destinos seguros. OKLocated lo facilita. El COVID ha planteado una necesidad sanitaria y aportamos la herramienta digital necesaria. Sin tener que tocar nada, ni planos, ni pantallas táctiles, ni audioguías, ni menús, ni hacer colas para acceder a un código QR. Todo está en tu smartphone. De fácil, rápida y económica implantación, apostando por una colaboración público-privada, subvencionamos parte de los proyectos y cumplimos con los objetivos de desarrollo sostenible, apostando por crear alianzas, facilitar la vida a los usuarios y ofrecer turismo sostenible. Digitaliza tu población mediante la plataforma inteligente OKLocated. Turismo, compras, ocio y entretenimiento mediante la señalética turística inteligente. OKLocated asume los retos para reactivar, renovar, reinventar el turismo, la economía local y las necesidades post-COVID. Bien, pues muchísimas gracias a la Corporación Municipal por contar con nosotros y darnos la confianza que siempre necesitamos las empresas, porque una gran idea, si no es apoyada por un Gobierno municipal, nos cuesta mucho más trabajo conseguir que llegue a su buen término. Córdoba entra dentro de nuestra red de destinos turísticos inteligentes OKLocated, adhiriéndose como todos los otros municipios de la provincia de Córdoba, siendo Córdoba la primera provincia del mundo que se ha digitalizado a través de una sola plataforma. Está muy claro que la unión de todas las corporaciones y tener un objetivo común hacia la digitalización hace que los objetivos de desarrollo sostenible puedan llegar a un buen término. Muchísimas gracias a todos y contar con nosotros para cualquier proyecto digital que necesite esta señalética digital. Muchas gracias. Gracias.